El cantor ya salía a la saxofón y que cuando sonaba con los altos trombones Más de batería se decidió tocar y todo lo que hace se puso bailar el pón Todo el mundo baila, todo el mundo en la opción, volvieron a bailar el pón El 47, 5, 23, hoy en mi cuarto vamos a bailar Más de batería se decidió tocar y todo el mundo baila, todo el mundo en la opción, volvieron a bailar el pón Una mañana uno quiso bailar, subió al rincón y se puso a llorar Llegó al canse de hoy y me dijo así, el rock de la cárcel es para mozar el pón Todo el mundo baila, todo el mundo en la opción, volvieron a bailar el pón El rock de la cárcel es para mozar el pón Todo el mundo baila, todo el mundo en la opción, volvieron a bailar el pón El rock de la cárcel es para mozar el pón El rock de la cárcel es para mozar el pón El rock de la cárcel es para mozar el pón El rock de la cárcel es para mozar el pón